¡Tres! ¡Tres! ¡Esto es Radio Partija! ¡Esto es Radio Partija! ¡Ésto no sabe nada boludo! Decime que no sabe cantar porque que pudimos llegar a matar ¿sabes? Otro golpe... Por ejemplo... ¿Catenero? Sí... Pá, pá, pá. ¡Pá, pá! Pá... ¡Pá, pá! ¡Pá! La sueña se ríe La tristeza nos puede conceder 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 La tristeza nos puede conceder